Arrancan con la velocidad de cable modem flash de TV Cable, Fiumicino toma la delantera movido, una cabeza de ventaja, Secretario, tercera Lady Diabla, luego está Mandona, última corre Meli, Fiumicino adelante, medio cuerpo de ventaja, Secretario, Lady Diabla corre a tres cuerpos, a tres y medio viene corriendo Mandona, cinco Meli, Fiumicino una cabeza de ventaja, Secretario, a tres Lady Diabla, a cuatro Mandona, siete corre Meli, Fiumicino adelante, una cabeza de ventaja, Secretario que domina por fuera y saca un cuerpo, a cinco cuerpos viene Mandona, cinco y medio Lady Diabla, a nueve Meli, Secretario adelante con tres cuerpos de ventaja, segundo Fiumicino, tercera Mandona, cuarta Lady Diabla, van a girar la última curva, Secretario adelante, ha sacado cinco cuerpos de ventaja, Fiumicino, tercera Mandona, faltan doscientos cincuenta, Secretario, cinco, seis cuerpos, segundo Fiumicino con Mandona, Secretario adelante, cinco, seis cuerpos de ventaja, segunda Lady Diabla con Mandona y Fiumicino, Secretario por tres cuerpos, Lady Diabla, Fiumicino, Mandona, Meli,